Este siniestro que se va generando en el distrito de Breña, hasta 10 unidades han llegado para controlar este incendio. Los bomberos de Lima Centro están en este momento con 10 unidades atendiendo un incendio de código 2 de relativa importancia en el pasaje Marco Nicolini, zona de Neptuno, Cuadra 2 en Breña. Nosotros recibimos la llamada a la 1 y 41 de la tarde, inmediatamente movilizamos las primeras unidades y ya tenemos en el lugar 7 autobombas, una unidad cisterna, una unidad de rescate y una unidad de ambulancia toda de Lima alrededor de 35 o 40 bomberos que están trabajando en esta emergencia. ¿Se puede apreciar que son tres viviendas? Sí, lamentablemente el compromiso es en realidad de cinco viviendas, dos de un primer piso y otras tres ubicadas en un tercer piso. Por el momento no tenemos reporte de heridos, los bomberos ni venimos llevados al lugar, hemos desplegado los equipos de busque y de rescate, se ha verificado que no hay presencia. Por el momento de atrapados, así que estamos a la expectativa, de todas maneras tenemos una ambulancia en el lugar y un carro de rescate y ahora estamos trabajando para reducir este código 2, sendio de proporciones a una situación fuera de peligro, cercando la zona para evitar que pueda afectar a otras viviendas, otras edificaciones. Gracias. 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 Gracias.